¡Suscríbete al canal! Hay que modificar una, pero están chidas, la neta están muy padres lo que compramos, pero empecemos desde el inicio, ¿va? Bueno, el Motofest, como el año pasado, aquí estará el video, fue en San Francisco de Tio Mimewacán, algo así, en el Parque Bicentenario. Y pues bueno, fuimos, llegamos, ahí ya, como en el video pasado, ¿no? Y esta vez, al principio que llegamos no había muchas motos, pero conforme fueron pasados mucho tiempo, pues llegaron más motos. Y... ¡Vean! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando llegamos, vimos que habían muy poquitas motos, pero empezaron a hacer stand, y pues eso me llamó la atención. Entonces fuimos a ver cómo estaban ahí haciéndole y todo eso, cómo le hacían a la moto, cómo le hacían los caballitos y eso. Y hay gente que hace caballitos parados para que vean y no me digan de... Te tienes que sentar atrás. No, o sea, ahí los güeyes hacían caballitos parados. Pero, pues sí, fuimos, grabamos el stunt, grabamos las motos y vean cómo fue. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, amigos, pues creo que este vlog sí estuvo súper mega corto, ¿no? No hubo mucho ahí que hablarles, ¿saben? Espero que les haya gustado. O sea, traté de callarme y hacerlo así para que pues fuera menos mi cara Y más las motos que supongo que es lo que les importa Del Motofest Y pues sí amigos, si les gustó el video recuerden Que apoyen mucho dejando su like, comentando y compartiendo Ya que de esa manera es como los videos se pueden seguir manteniendo Al final estarán apareciendo en mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y estén atentos a los próximos videos Porque voy a estar instalando lo que compré en el Motofest ¿Vale? Nos vemos amigos Y pues sí, bye ¡Suscríbete!